Y mi bebé va a crecer sin un padre. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. ¡No sabes cuánto te odio! Y mi bebé va a crecer sin un padre. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. ¡No sabes cuánto te odio! Y mi bebé va a crecer sin un padre. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. No sabes cuánto te odio. Y mi bebé va a crecer sin un padre. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. No sabes cuánto te odio. Y mi bebé va a crecer sin un padre. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. No sabes cuánto te odio. Y mi bebé va a crecer sin un padre. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. No sabes cuánto te odio. Y mi bebé va a crecer sin un padre. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. No sabes cuánto te odio. Ya.